buenos días buenas tardes o buenas noches maero transportation hoy vamos a hacer el vídeo en español tengo 200 dólares como prometí para la gente de habla hispana vamos enseñando por aquí ok aquí están los dos paquetes el banco estos están todos mirados vamos a ver cómo lo hacemos porque voy a empezar con este paquete que está aquí tan pronto tenga algo potencialmente que se puede enseñar un número raro o algún billete con estrellas o web page les dejo saber vengo para atrás inmediatamente ok mi gente aquí encontré un billete que tiene una número de serie de esos raros le muestro la serie por aquí 8 8 0 5 0 8 5 0 déjame ver si es verdad pero 5 8 menos a mí me está medio raro esa serie vamos a chequearla yo lo voy a yo voy a tener este billete porque me está medio raro no he encontrado ninguna estrella hoy por la mitad del primer mazo de billetes así que vamos a ver si encontramos algo por aquí déjame déjame cortarle porque estoy aguantando el celular con la mano y no puedo enfocar los les traigo para atrás a ver si hay algo bueno que bueno lo único que he encontrado como serie rara este otro billete 8 2 2 8 2 2 8 2 2 5 4 lo miramos el billete tiene buena apariencia aunque tiene un doble chequeamos por atrás no es un web no pero lo chequearemos lo dejamos por ahí para chequearlo por si acaso aparece como este una serie rara en la página de los billetes raros y chequearemos no he encontrado nada ya estoy terminando la primera porción del primer un monto de billetes no he encontrado nada significativo ningún billete con estrella ningún web no y este debo saber ustedes se van a tener la suerte de que van a tener este 20 dólares y 20 dólares a lo mejor encuentran dos y tres billetes con estrella puede tener dos mil tres mil dólares ustedes han visto en el internet que hay gente que hace cacería bastante grande y no se encuentra nada sin embargo la cara la cacería anterior yo encontré como que como ocho dólares con estrella algo así encontré unos cuantos y entre ellos tengo unos billetes de 20 que una cacería anterior a ustedes que estoy tratando de buscar el vídeo para ponerlo donde encontré uno de 20 y uno de uno solamente en un mazo de billetes de mil de mil y pico de dólares que estaba junteando mañana yo estoy tratando de conseguirlo sobre 700 800 dólares de uno si los consigo esta tarde si no hay nada en estos billetes si en estos dos bondos no no consigo nada esto yo los retorno para el banco y de ahí en adelante pues este buscaré más para mañana pero los traigo para atrás si acaso este hay algo bueno aquí ok mi gente acabo de encontrarte el primer billete con estrella pero este ha sufrido este ha pasado frío este no solamente ha corrido por los eeuu sino que este este tiene mira 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 esto cómo está o sea es un billete que está bastante malito con estrella pero yo lo voy a aguantar 0 5 6 5 4 2 9 0 yo lo voy a guardar yo lo voy a aguantar y lo voy a poner junto con otros billetes que yo tengo pues de verdad de verdad no vale la pena aguantar un billete de esta manera yo por por aquello de que hice la cacería y de luego este poder demostrar de que se hizo la cacería y de que encuentran billetes malos estaban este billete ha pasado hambre sueño frío nieve y por atrás ni pensar no era por atrás de billetes está malísimo malísimo o sea hay así este moneda también que uno no las encuentra por ahí yo voy a aguantar ese billete y lo voy a traer si acaso encuentro algo más no he encontrado nada 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 bueno este billete bueno no tiene ningún significado pero yo lo voy a aguantar para para el uso de vídeo y demostrarlo a la gente a los tipos de billetes que vas a encontrar el billete con estrella pues es bien es bien raro pero se pueden encontrar buenos billetes por ahí vuelvo para atrás ok fíjate encontré un billete que más o menos está en una buena en una casi buena condición tiene una serie rara 14 14 y tiene una escalera 8 3 8 4 vamos a chequear este billete también por aquello de quedan nada más que 3 o 4 billetes aquí de lo para terminar este otro billete que ha sufrido y ha pasado hambre muchacho como como tú no te lo imaginas este cogió a las islas vírgenes las canarias estados unidos este fue españa regresó y mira mano todavía está aquí y bueno esto no sé no no esto no este si ha pasado hambre ya sabes pero no es nada raro así que lo guardamos para atrás y tenemos los dos últimos billetes de ese de ese mazo de billetes esto no tiene nada peculiar para guardarlo y 29 89 9080 298 no 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 tampoco tiene nada y he terminado el primer este bloque de billetes el otro lo voy a empezar pero miren esto hay que acomodar esos billetes un poco de este primer mazo me voy a quedar con estos tres billetes de hecho hoy no voy a chequear estos billetes los voy a guardar para la cacería de mañana mañana voy a hacer una cacería más grande y los voy a poner aquí a ver si conseguimos algo más en ese en ese otro mazo de billetes lo vuelvo a traer si tan pronto este consigue consigo algo gracias ok mi gente hoy a la mitad de el segundo paquete de billetes todavía no encuentro nada los numeritos que estoy viendo aquí pues no encuentro ni siquiera una escalera no encuentro nada en este en este monto de billetes pero los vino a notificar de que tan pronto tenga algo aquí pues les voy a dejar saber ok señores acabo de encontrar el primer billete estrella en ese segundo 0 1 de 0 1 3 3 7 7 6 7 con estrella este lo pueden ver un bonito billete pues tiene su su cuestión este billete no vale mucho sabe estos billetes lo más que puede pagar un peso o dos pesos si están una súper buena condición puede ser que te cobren cinco o diez pesos en en internet te lo vas a conseguir como veinticinco o treinta dólares pero yo lo voy a coleccionar este nunca sabe eso es como como el roncaña que usted después que lo hace no se lo puede tomar hay que enterrarlo y después que lo entierra tienes que estar un año con él antes de de poderte dar un paro con él para que se ponga bueno mientras más viejo mejor pero vengo para acá ok señores estoy de nuevo por aquí acabo de encontrar otro billete estrella empezando con 0 0 9 7 0 2 5 7 guau este este billete tiene un número de serie bastante rarito por ahí pero miren este pues tiene doble en el medio de hecho como les digo yo lo voy a yo no voy a quedar con él es un billete totalmente normal lo único que es estrella y los voy a guardar nunca sabe hasta dónde pueden llegar esos billetes puede ser que nunca adquieran ningún tipo de valor más de lo que de lo que le acabo de decir pero siempre hay que le guste comprar un billete de este así que yo tengo unos cuantos por ahí que los que no tienen billetes de estrella pues yo estoy por ahí en internet yo tenía mi tienda en ebay que la tengo este en este momento cerrada sigo mientras hablo con ustedes este fíjate no hay más nada se acabó se acabó el monto de billetes pude sacar dos aunque el señor esto fue lo que salió en eso en esos dos 200 dólares que chequeé estos son billetes bastante malos con estrella como yo les dije yo lo voy a coleccionar yo lo voy a mantener y esto que tengo acá que son series raras tengo números repetitivos son trinario 8 el 0 y el 5 lo pueden ver ahí aquí tengo el 1 el 4 y el 8 y tengo un 3 por el medio en otro billetes los quiero mantener este si hubiera sido 8 los 28 22 a lo mejor 82 hubiera sido tal vez un grabar pero no no llega porque te hubiera sido cuatro números repetitivos pero lo voy a mantener lo voy a chequear a ver qué tan 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 cool este ese billete yo les enseñé cómo hacerlo este bueno si este vídeo me llega a 100 suscriptores yo tengo una serie de de set de monedas del 2020 de massachusetts digo perdón está en philip me interen philip este y pues ellos se ruedan porque están tan sueltos y es una bonita sería para tu colección porque tiene el centavo tiene el níquel el 5 centavos tienes el de 10 tiene la peseta los 25 centavos y tienes el kennedy 2020 lo puedes ver ahí si este vídeo hace coro para el mes que viene y pues yo voy a estar soltando esto esto y voy a traer otro ser más así que señores denle en el dedo arriba y suscríbanse para ver si usted es uno de los que se puede ganar uno de estos bonitos tengo como cinco o seis puedo seguir haciendo si hay suscriptores si no hay suscriptores pues el próximo vídeo yo espero tenerlo listo tengo uno que no he podido sacar que fue el que dice antes de este y que todavía pues no ha podido sacarlo porque el teléfono mío está lleno y no sé si pueda subir este pero este si tengo quórum para poder tener suscriptores el sorteo va de lo contrario pues no va el sorteo y no vas a poder tener la oportunidad de tener un set como éste no ser de que tú mismo lo quieras hacer buenos días buenas noches buenas tardes a todos de arriba darle like suscríbete para poder este evaluar si hacemos el sorteo gracias gracias